¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos en el camino al aeropuerto para irnos a Mazorplan, Sinaloa otra vez y esta de noche son las 6.16 pm aquí en la área de la bahía. ¿Estás emocionada, José? No te suena emocionada. Tengo este vestido muy frío. Este es mi primera vez viajando a la noche. Y mi mamá es la segunda vez, ¿verdad? Y supuestamente vamos a llegar a qué hora? ¿A qué hora vamos a llegar a la Ciudad de México? A las 3.45. A las 3.45, 3.45. ¿Y más acá? A las 11 y media. A las 11 y media de la mañana, el día 26. Cuando lleguemos ese mismo día, en la noche, vamos a tener una fiesta de una boda de una amiga de mi mamá. ¿Verdad? ¿Ella se va a casar o es amiga de alguien? De alguien. Se va a casar una hija. O se va a casar una hija de ella. Si se va a casar una mujer, el día 6.5 de julio. Entonces, una hija de ella donde se va a casar y se va a casar una hija. ¿Cuándo llegas con ella? Una hija de ella. Que se va a casar una hija. Y es para casar la hija. ¡México! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Qué río! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¡We're finally in! ¡The lights are flickering! And it's cold there I think we're gonna miss a flight So we're here at the La Sala de Espera And we're gonna take flight supposedly at 11.20 So it's right now like 10.33 ¿3? ¿Sí? ¿Dónde va la gente? ¡Y se apuntó! ¡No! 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 Mi hermano Mi mamá Entonces ya llegamos a las tierras mexicanas ¡Qué excited! La línea tan larga Como Marcones se sigue Pero mira Aquí está la ciudad de México Bueno La la ciudad de México La tía María ¿Qué es? No he estado completamente porque yo estoy en el Mazatlán, pero en la Ciudad de México. No toca llamar mi make-up, me imaginaba peor, me imaginaba mi maquillaje peor. I look great, ¿cómo es esto? Vamos a buscar la sala de espera. Hombre, ¿para qué la buscamos? Ya la escucharon, mejor vamos a comer. Son las 6 aquí, siendo las 4 en Estados Unidos, pero siendo las 5 en Mazatlán. José, dame hola. Parece ser un restaurante francés. Salud. Saludos. He lost his glasses, pero ahora he found them. José. José. Sí. Sí. hay un día mexicano y lo veo en el centro de por allá hay un poquito y es paletivo hazlo en vivo, andale pregunta en vivo la cosa que tenia como piquito igual que la otra no y 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